En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor. A ti el primero. Buenos días, familia. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Saludamos al Señor con esta opción nueva, oración de la mañana. Aprender a renovar nuestra vida desde el inicio en las manos de Dios. En la total confianza. Saludamos al ángel de la guarda, a San José y a Santa María. Que intercedan por nosotros. Que vengan con nosotros en nuestro caminar. Del Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Todos sus santos, temed al Señor. Porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Nos ponemos en camino buscando al Señor. Él viene con nosotros. Como Santa María. Como los ángeles. Como la humanidad. Como nuestra familia. Vivimos en relación con los demás. Les damos gracias y pedimos. En el día de hoy nos dirigimos con la misma oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. El Evangelio de hoy. Según San Juan. En el capítulo 14, versículo 27 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. La paz os dejo. Mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amárais, os alegraríais de que vaya al Padre. Porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda. Para que cuando suceda, sigáis creyendo. Lo que me manda el Padre, yo lo hago. Se nos invita a confiar a que no tiemble en nuestro corazón y a recibir la paz, la paz de Cristo. Hay un autor, Silvano, que escribía un diario, unas frases, unos pensamientos, y dice en alguno de ellos, en este de hoy. El Espíritu Santo nos enseña a amarnos entre nosotros. Amar a todos, a tener compasión de los pecadores y a rezar por su salvación, por su salud. El Espíritu Santo nos guía. De San Juan de la cruz, la llama de amor viva. ¿Quién es la llama? Y dice el Santo, el Espíritu Santo. Esa es la llama. ¿Y qué hace la llama? La llama es quien nos inflama, quien produce el fuego, quien produce el efecto del fuego. El alma que está en estado de transformación de amor, podemos decir que su ordinario hábito es como el madero, que siempre está investido en el fuego. Y ya no solamente tiene fuego el madero, sino que él mismo da fuego, entrega fuego. Que el Espíritu Santo los hace todos y las mueve a ellos, a estos actos de amor. Por eso todos los actos de ella son divinos, pues es hecha y movida por Dios. Esta es la diferencia. ¿Quién obra en nosotros? El Espíritu del bien, el Espíritu de Jesucristo, el efecto será bueno. Paz y bien, hermanos. Saludamos a Santa María y a los ángeles y a los santos. Y empezamos nuestro trabajo, nuestro horario. Es estudiar, es salir de casa, es estar cuidando, es estar aún en la enfermedad, pero siempre con un programa. Que no nos quite la esperanza, ni la inteligencia, ni la sensibilidad, nada de cuanto existe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos rezado todos, hemos rezado en familia, hemos rezado cada persona y ahora a caminar. Santa María, ven con nosotros en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. La paz sea con vosotros.